TickStory es una sección del programa Nido dedicada a fomentar el aprendizaje de historia en los estudiantes de manera divertida y creativa a través de videos cortos. Reconocemos su participación en la reciente dinámica, donde los integrantes de la comunidad educativa de la Subsecretaría de Educación Básica platicaron acerca de sus personajes históricos favoritos o de los personajes que dan nombre a sus escuelas. Los videos fueron publicados en Twitter y el resultado fue increíble. El hashtag TickStory alcanzó más de 2.800 menciones, la mayoría acompañadas de un video. Te compartimos algunos de los más destacados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado. Oscar, tenemos visitas. Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Oscar y soy un alumno de la telesecundaria Rafael Ramírez. Oye, Oscar, ¿y sabes quién fue Rafael Ramírez? No, no sé quién fue y qué hizo. Pon mucha atención. Rafael Ramírez Castañeda nació en Veracruz el 31 de diciembre de 1885. A comienzos de los años 20 participó activamente en la reforma educativa encabezada por José Vasconcelos. En este contexto pudo transferir su experiencia sobre la enseñanza técnica, descrita en su libro La escuela industrial al escenario rural. Durante toda su vida, Rafael Ramírez fue un promotor inalcanzable de la educación. Combatió las carencias y rezagos que en materia educativa tenían los más pobres de nuestro país, garantizando e incrementando los niveles de escolaridad y favoreciendo la integración cultural a través de la enseñanza bilingüe y la alfabetización. ¡Guau! ¿De verdad hizo todo eso? ¡Así es! Es un orgullo que nuestra escuela lleve su nombre. Ahora ya conoces más sobre él. No olvides seguir cuidándose. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye! Bienvenidos a Un Minuto de Historia. Hoy les hablaré de Francisco Villa. Sabías que lo conocían como el Centauro del Norte y que también construyó 50 escuelas. Además, aprendió a leer en prisión. El primer libro que terminó de leer eran Los Tres Mosqueteros. Además, hizo una película de su vida. Fue gobernador de Chihuahua. Y finalmente fue el único en invadir Estados Unidos. ¡Gracias! Hola, hoy te vamos a contar un poco sobre la historia de un personaje muy importante en la historia del México antiguo, Nezahualcóyotl. También vas a aprender algunas palabras en náhuatl, la lengua en la que él hablaba. Nezahualcóyotl es el nombre de nuestra escuela. Significa coyote que ayuna. Nezahualcóyotl estudió en el Calmecac, que era la escuela para los hijos de los nobles mexicas. Calmecac significa serie o hilera de casas. Texcoco fue el lugar donde nació y al crecer fue tlatoani de este lugar. Tlatoani significa el que habla y se interpreta como gobernante. Nezahualcóyotl participó en numerosas guerras en las que usó una armadura y un cuatepostli. Cuatepostli significa casco. Además de ser un gran guerrero y gobernante, también fue poeta. Su poema más famoso habla del canto del Cenzontle. Cenzontle significa 400 voces. Para llevar agua limpia a las ciudades, mandó construir un acueducto en Chapultepec. Chapultepec significa cerro del Chapulín. Al morir Nezahualcóyotl, su hijo Nezahualpili reinó en Texcoco. Nezahualpili significa noble que ayuna. ¿Repasamos las palabras que aprendimos? Nezahualcóyotl, coyote que ayuna. Calmecac, serie o hilera de casas. Tlatoani, el que habla. Cuatepostli, casco. Cenzontle, 400 voces. Chapultepec, cerro del Chapulín. Nezahualpili, noble que ayuna. Tlazocamati, timotasque. Guillermo del Toro Gómez, mejor conocido como Guillermo del Toro, es un guionista, productor y director mexicano. Nacido el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México. Actualmente tiene una edad de 57 años. Estudiante de efectos especiales, Guillermo del Toro comienza a sentirse atraído por el cine durante el instituto. A una corta edad funda su propia productora, titulada Necropia, y en 1985 comienza a producir sus primeros títulos. Su debut como director tiene lugar en 1986 con la serie Hora Marcada, de la que se encargaría de seis episodios. Se estrena como director de un largometraje en 1993 con Cronos, de la que también es guionista. A pesar de tratarse de su primer trabajo, consigue hacerse con muy buenas críticas. Se consolida como director algunos años más tarde, en 1997, con la película Mimic, y posteriormente se atreve con otros títulos como El espinazo del diablo en el 2001, Blade II en el 2002, Hill Boy en el 2004, o El laberinto del fauno. Asimismo, del Toro también desarrolla una prolífica carrera como productor en filmes como El orfanato, His Place o Los ojos de Julia. Fue confundador del Festival de Cine de Guadalajara y creó una compañía de producción Tequila Gang. Guillermo del Toro se caracteriza por imprimir una estética y ambientación espectaculares a sus películas, creando ambientes tétricos, agobiantes o situaciones mágicas y fantásticas. Sus premios y reconocimientos El director mexicano ganó el 9 de septiembre del 2017 el León de Oro a la mejor película en Mostra de Venecia por la forma del agua, fábula de ciencia ficción con un mensaje político encubierto. Se convirtió así en el tercer cineasta hispano en ganarlo tras Luis Buñel, España y Lorenzo Vigas, Venezuela. El domingo 4 de marzo del 2018, Guillermo del Toro fue galardonado con dos premios Oscar al Mejor Director y a la Mejor Película. En el 2018, la revista Time lo publicó como una de las 100 personas más influyentes del mundo y un año después recibió una estrella cinematográfica en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Sabías que su película favorita es La novia de Frankenstein, de James Well? La revolución mexicana inició un 20 de noviembre de 1910. El pueblo mexicano estaba cansado de todas las injusticias del general Porfirio Díaz. Por eso es que Francisco I. Madero fue uno de los iniciadores con este movimiento armado. Él no estaba de acuerdo en la reelección del general Porfirio Díaz debido a que eran 30 años de poder. Las injusticias cada día eran más grandes. El pueblo mexicano, la raza más pobre, estaba siempre endeudada con las tiendas de raya, mientras que los ricos y los extranjeros se podrían en la riqueza. Gracias a esta lucha, el pueblo mexicano logró muchos beneficios. Los campesinos tuvieron su pedazo de tierra para poder trabajar y de esa manera el pueblo mexicano salió de la pobreza. Dentro de este movimiento armado participaron grandes personajes como fue Doroteo Alango, que es Pancho Villa, Emiliano Zapata y por supuesto Francisco I. Madero. Gracias a este movimiento, el pueblo mexicano logró igualdad y sobre todo poder manifestarse ante cualquier ingratitud. ¡Que viva México! Emiliano Zapata Salazar, mejor conocido como el caudillo del sur, fue una leyenda en la revolución. Un destacado líder durante este gran acontecimiento. Emiliano Zapata dedicó gran parte de su vida a la lucha contra las injusticias que sufría el pueblo de México, en manos de Porfirio Díaz y sus allegados. Emiliano vio llorar a su padre por el despojo de sus tierras. Zapata luchó por una profunda transformación de las consecuencias de abandono y desamparo de nuestros territorios rurales. Obrendó su vida por la justicia, la democracia, la libertad y por la defensa de la soberanía. Emiliano Zapata fue una de las fórmulas más importantes de la resistencia campesina en México. Tierra y libertad, el lema de la lucha de Emiliano Zapata. Hace referencia al derecho de los campesinos mexicanos de poseer y trabajar sus propias tierras y a la necesidad de afrontar la lucha política. Sus principales ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia social y respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. Un día, mientras observaba una película, vino a mi mente la mención de un personaje muy importante para la historia de los Estados Unidos. El personaje del que hablaban era Rosa Parks. Desde que lo oí, quise saber más sobre este personaje y pensar por qué fue tan importante para esa historia. Rosa Parks fue una activista afroamericana, la cual es más conocida por el hecho de no cederle un asiento a una persona blanca, puesto que los asientos de enfrente de los autobuses de esa época estaban destinados para personas blancas y el lugar para los afroamericanos estaba destinado en la parte de atrás del autobús. Rosa Parks es un personaje que me agrada mucho debido a que, a pesar de los prejuicios que había en esa época, defendió el derecho a igualdad que tienen todas las personas, debido a que ella creía que las personas blancas no merecían más privilegios que las personas afroamericanas. Afortunadamente, nuestra sociedad actual es una sociedad en la que todos contamos con los mismos privilegios y aunque a veces no se nos hacen valer, sabemos que están constados por la ley. Y eso es parte del legado que personas como Rosa Parks nos dejaron gracias a su activismo y a su forma de pensar. Es por esos motivos que creo que Rosa Parks es un personaje muy importante para la historia. Gracias por su atención. Yo soy un 189. Hasta la próxima. Hola, hola. En este Ticket Story vamos a conocer acerca de la historia de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl representa la grandeza y herencia cultural de los pueblos indígenas. También conocido como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes de las culturas mesoamericanas. Una mezcla de pájaro y serpiente, cuyo nombre es una combinación de las palabras en náhuatl. Quetzal, que significa pájaro emplumado, y koal, que significa serpiente. Se cree que Quetzalcóatl fue el único dios que tuvo un historial humano, ya que fue un hombre viviente antes de convertirse en dios o divinidad. Fue un rey tolteca de la ciudad de Tula, una de las grandes civilizaciones de Mesoamérica y precursora de la cultura mexica. Quetzalcóatl fue un sacerdote sabio y progresista, que enseñó a los pueblos el arte de la orfebrería, la agricultura y sobre todo el cultivo del maíz. Así mismo la escritura, la astronomía y prohibió los sacrificios humanos. Reinó a través de la paz y se ganó la antipatía de los adoradores de Tezcatlipoca. De hecho, fueron ellos quienes por medio de engaños hacen que se embriague y falte a su celibato, llevándolo a los placeres de la vida mundana. Debido a esto, Quetzalcóatl partió exiliado junto con sus discípulos, no sin antes haber prometido su regreso. Hay distintas versiones sobre el destino final de Quetzalcóatl. Una de ellas afirma que se encaminó hacia Coatzacoalcos, subió a una barca y se alejó mal adentro hasta desaparecer en el oriente, desde donde surgió una estrella muy brillante, Venus, que cruzó los cielos de oriente a poniente y se posó exactamente arriba del pico de Orizaba. Y orgullosamente, nuestro jardín de niños lleva por nombre Quetzalcóatl. En 1806, la primavera fue la cuna que recibió al hombre, quien bajo el brazo tenía escrito el destino de toda una nación, Benito Pablo Juárez García, quien nació el 21 de marzo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Vega Vez, supervisor de la zona J193, y te invito a conocer a Juárez Íntimo, al hombre, al esposo y padre. Acompáñame. Al cumplir 13 años, Benito Juárez viajó a la ciudad oaxaqueña para buscar trabajo y ayudar a sus hermanos. En 1834, se convirtió en el primer abogado graduado del Instituto de Ciencias y Artes. En el año de 1847, fue gobernador del Estado de Oaxaca, siendo elegido un año después para un periodo de cuatro años. Como gobernador, duplicó las instituciones, pasando de 50 a 100 escuelas. Juárez volvió al cargo como gobernador de Oaxaca el 5 de febrero de 1857, donde promulgó la Constitución Federal que, entre otras cosas, refrendaba la abolición de la esclavitud y la libertad de expresión. Pero al ser de carácter liberal, quitaba privilegios y bienes a la iglesia. En 1867, Juárez resultó electo. Su rival fue Porfirio Díaz, quien había luchado contra Zaragoza en la segunda intervención francesa. Díaz intentó dar un golpe de Estado a Juárez en la Batalla de la Novena, pero no tuvo eso, aunque más tarde derrocó a Sebastián Lento de Tejada con el plan de Postería. El 18 de julio de 1872, una angina de pecho fue la causante de su muerte. Su frase célebre que lo caracteriza es, entre los individuos como las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es recordado como el benemérito de las amigas. Es un gusto saludarles a través de este medio. Hoy les quiero compartir un recuerdo y una reflexión. El recuerdo se remonta a la época en que terminé mi formación docente en la escuela normal. Empecé a trabajar en la escuela primaria Benito Juárez, en la Loma de San Felipe y Santiago, municipio de Jiquipilco. Esta comunidad tiene raíces automíes. Me recibió con los brazos abiertos. Me permitió aprender y reafirmar mi decisión como maestra y dedicarme a la enseñanza. Y aunque han pasado muchos años y que no voy por allá, sé que sigue siendo un lugar que alberga gente de bien muy trabajadora y productiva. Guardo los mejores recuerdos. La reflexión tiene que ver con el personaje que da nombre a la escuela. Me refiero a Benito Juárez, que es una figura muy presente en la memoria de los mexicanos. Prácticamente todos sabemos que su tesón, fuerza y resiliencia le permitieron superar la adversidad y convertirse en presidente del país. Pero quizá. Pocos tenemos presente que cuando llegó a Oaxaca, no hablaba español. Su lengua materna era el zapoteco y apenas conocía unas cuantas palabras de español. No obstante, con el paso del tiempo aprendió el idioma y además llegó a dominar el latín, el inglés y el francés, lo cual es nuestra desinudable capacidad para el estudio. Enseñar y aprender son dos caras de la misma moneda y sé que las y los docentes del Estado de México pasamos cotidianamente de una faceta a la otra como parte de nuestras múltiples actividades. Los invito a que todos los días esto ocurra desde la más firme vocación y siempre con el mejor de los ánimos por el bien de la niñez mexiquense. Agradecemos a cada uno de los participantes en esta actividad y los invitamos a seguir aprendiendo de historia con TICSTORY.